hola mi gente muy buenas buenas cómo están este nosotros estamos muy bien super excelente hoy pues este no no voy a salir sola aquí me están visitando quiero saludar a mi gente y quiero saludar a ver su gente de benito de cajolá chiquito chiquito 7 también bueno a ver suelta la sopa usted porque el que va a hablar es bueno veros gracias primeramente por dar esta gran oportunidad pues yo vengo de nueva york y ustedes gracias así que por ver compartir la transmisión con nosotros ahorita la vamos a pasar bien más gracias a ti también por darme esa oportunidad de esta entrevista aquí con mi amigo benito de cajolá también por medio de él pues estamos aquí ahí hubo conexión entonces y pues y lo otro es de que todas las personas que siguen la página de play 7 también te mandan saludo porque yo le dije que vine por acá saludo para ver el goma así que saludo para la gente de play 7 saludos saludos a todos bueno hoy te traen un regalo también si les vamos a mostrar el regalo que me traen a ver aquí está el regalo mira ahí está a ver para los que pueden leer así de lejos que dice ahí guatemala guatemala y borral yo no tenía ningún moralito cuéntame la historia bueno la historia de este moralito usted gente ya conoce que este moralito yo transmite con ese entrevistar a los gringos con mi quetzalito allá en la time square pero dije ya voy a llevar yo sé que está abusado de una superficie sin cerveza igual se ve también mire cómo está pero lo voy a traer a ella y también le traje un café de guatemala que también que promovemos café de órgano beat que también ella lo probó como te gustó el café está bueno tiene sabor a cardamomo tiene sabor a cardamomo ya me estoy relajando aquí bueno pues salud para toda la gente que está allí y salud para los otros benito dime que estás contando hoy benito cómo estás pues la verdad muchas gracias mi gente linda saludo a todos a gente de vero gómez es play 7 y los seguidores mira la verdad les voy a ser sincero es de que me he sentido tan bendecido al entrar en la puerta de nuestra querida amiga pero gómez la verdad veo que tiene una familia que si realmente un familia ejemplar la verdad lo admiro y no la admiro su vídeo sino que admiro su familia es un gran ejemplo o sea la verdad me siento muy contento y gracias por abrirnos la puerta por aceptar nuestra visita de la verdad lo aprecio y muchas gracias mando un saludo a mis seguidores saludos a todos los seguidores de benito de cajolá chiquito ay qué bueno no pues gracias por venir también ya comparte una página que tengo por acá bueno ahora sí vamos a comenzar lo mero bueno porque de una vez estuvieron soy de guatemala yo no hablo como chapina mucha gente me regaña es porque no hablas como de este guatemalteca bueno porque el español lo aprendí aquí yo no hablaba español yo yo hablo yo hablo dialecto y este no sé por alguna razón siempre trabajé con gente mexicana se me pegó entonces este mexicano se me pegó y los tacos también se me pegaron el primer vídeo tuya que yo vi es con cantantes en chur y ese vídeo se hizo viral creo que es el que te dio el empuje que pum todo el mundo no sé cuántos vídeos ha pasado del millón de pios sí oh sí sí pasó de un millón y cómo se te ocurrió esa idea de que de cantar en chur o sea que lo hiciste por un joven un plan que hiciste de todo eso me gustaría saber una cosa que ya lo vimos otra cosa que nos vas a contar ay 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 no pues si es de que de años ya tenía yo pensado cantar en mi dialecto este dije yo no pues para que mi gente algunos algunos todavía en las aldeas no entienden español los que están en el pueblo si ya entienden ya español pero hay algunos lugares donde todavía no y yo dije yo quiero que ellos también sean bendecidos a través de las de las alabanzas bonitas no y había mandado a traducir una que no es la de agradecimiento sino otra pero dije como que no y mandamos a traducir la de agradecimiento y estábamos ensayar porque esta canción la queríamos grabar para luego lanzarlo con la gente y yo tengo un amigo que por ahí le mando saludo a mi amigo jay el am éste le conté la idea que quiero cantar el chur y dijo pues dale vamos a darle y le dije bueno está bien ese día vino a mi casa para ensayar nada ensayar luego me dice oye por qué no lo subes a facebook y yo le dije no pues estamos ensayando hombre siempre transmites todo dale y yo le dije bueno vamos a dar para qué vas soy buena onda y lo transmití yo nunca pensé que esa canción fuera a darle vuelta al no no sé si decir vuelta al mundo pero llegamos a más de un millón así que eso es mucho y pues nada y de ahí seguir cantando y subiendo lo de mi cocina otras cosas que hago y pues la verdad la gente nos ha recibido muy bien y pues ahí está echando punta como decimos en guate de pilas ok hace unos días estaba viendo un vídeo que estaba contando la historia de cómo empezaste a vender los trajes típicos y todo y todo de cómo fue esa idea cuáles son los fundamentos de dónde se te ocurrió hacer eso simplemente también se dio accidental se dio también así accidentalmente guau fíjate que ya lo dije en un vídeo hay cosas que pasan en nuestras vidas que no lo planeamos cuando nosotros cuando la idea es siempre de ayudar las cosas nos van a llegar solos o sea no andar corriendo detrás del dinero simplemente la idea es ayudar y el dinero viene atrás no sé si me explico o sea el ayudar el ayudar el resultado es el cómo es alguien me pidió favor pues que podría yo si podía yo cooperar en una iglesia y yo dije bueno no tengo dinero pero tengo dos trajes típicos y tú sabes los trajes típicos son caros así que si te casas de ahí sí yo de pantalón porque traje típico vale caro y si compras trajes típicos me compras bueno perdón por la interrupción lo más impresionante de vero gómez es que está publicando un nuevo modelo y que el cual que no existe no existía en el mercado o sea es un nuevo modelo de ellas así en pocas palabras a la vero es una mujer que tiene una visión más grande de lo que de lo que uno se puede imaginar y la verdad pues lo admiro mucho y felicidades vero échale gana aquí vamos desde que los de guate son de 8 8 varas los cortes 8 varas están grandísimos y yo dije unos tan grandes y otros tan caros dije porque no vendemos falditas a trajes como trajes típicos y pegó la gente les encantó y bueno vamos a regresar a donde estábamos verdad que la idea fue ayudar y ayudamos de alguna manera ya mucha gente ya sabe cuando yo vendí esos dos trajes uno me lo pagaron y el otro no yo no sé qué pasó con la persona que se quedó con ese traje pues ojalá que lo usen por lo menos y me sentí mal porque no era el dinero para mí era para ayudar a alguien más a una iglesia y cuando yo dije eso la gente dijeron oye por qué no vendes más y creo que vendí 8 después 8 trajes se me fueron como pan caliente después vendí 20 después vendí 40 y así yo digo bueno pues gracias a dios y gracias al apoyo de la gente que nos compra y entonces eso es lo que yo lo que yo he visto que nada ha hecho digamos por por mí o sea por simplemente hago las cosas así y pasa por ejemplo lo de la canción que tradujimos pensando en la gente no pensando en mí y pegó y pegó así que tenemos que cantar uno en kiché yo hablo en kiché yo no sé ninguna canción de mamme no 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 pero en un futuro vamos a planear un dúo ay sí y usted sabe cantar alguno de esos en kiché en kiché en kiché no sé pero le voy a bajar aquí a la música para que usted me diga algo aquí como ustedes dicen en kiché buenos días o cómo están y eso es sacar y sacar y sacar y sacar y cómo estás y ustedes bueno buenos días chingol vene chingol vene chingol vene chingol vene ese de ol nosotros decimos este buenos días es buenos días como se dice buenos días no se me olvida lo que pasa que es buenos días sería como tachieco ese tú también dijiste algo parecido nosotros hacemos como tachieco y cómo estás en talla así dice usted el ol en kiché es la trementina la que sale detrás del cortés del pino ese ol para imán también chingol vene es otro término y ol es lo que tú estás diciendo como como dicen tengo hambre yo tengo Alexis tomamos hoy tengo hambre tomamos hoy teacher no paspen ya tengo hambre Hola doctor chingol ave si como dicenarı o sea yo quisiera entender cómo es que existieron muchos idiomas son tan diferentes pero se ven tan bonitos y bueno eso para que la gente conozca que nosotros en guatemala hay muchas personas que tienen diferentes idiomas ya entonces todo empezó por ver el que cantó el chú y decidió subirá el vídeo imagina todo eso y lo otro que me estaba dando cuenta como tienes un vídeo ahí al principio de tu página que estás vendiendo comelotes todo eso no eso eran gorditas gorditas no eran gorditas eran pupusas pero algo me faltó y termine haciendo gorditas porque hay que improvisar si es que si no sale como como lo planeado yo dije no pues mejor hago gorditas y también bueno perdón este vamos a publicar una frase de ver o que se nos olvida a ver ver dime tu frase así me gustó en serio es y es la verdad o sea que y cada empresario hoy se hizo aquí les voy a contar cómo surgió esa frase fuimos en alabama a tocar y este el chico que llevábamos este tenía que usar otro estante pero no había como que estaba flojo algo no daba y tiene que dar porque imagínense que sin el otro piano no vamos a sonar igual y le digo al del sonido tendrás algún tiempo algo ahí que pusemos y andaban buscando consiguieron un negro le digo al chico y ponle y le digo mira donde hay necesidad hay creatividad así que mi gente linda vayan compartiendo el vídeo y una frase nueva de vero gómez donde hay necesidad hay creatividad vero gómez y la verdad es la buena actitud no de verdad es sentido de la sonrisa que tienes por esa la gente se conecta contigo la gente se pone feliz e incluso se sana con una sonrisa tuya es increíble pero es verdad con una sonrisa antes no pues será que una persona me va a ayudar con una sonrisa pero es verdad lo que a ti se está pasando los testimonios de la gente por una música por una ropa por la comida que prepara los tutoriales que haces y la sonrisa sobre todo la buena actitud pero sobre todo yo primero sobre todas las cosas así dios ayudándonos y creo que les iba a contar algo hace rato que dijimos mejor grabar ahora sí están listos comparto la transmisión yo les dije cuando me acuerdo cuando estaba grabando les dije que alguien me había llamado y que era algo bonito pero triste y eso es como no sé ni cómo decirlo en se me ocurrió hacer un vídeo con mostrándoles el champú que uso verdad yo no promociono ni marca ni nada pero la gente me dijo oye queremos saber que te echas en el pelo y me metí en la tina yo lo hice bien como lo hago yo verdad y yo me acuerdo que en esa transmisión algo sentí en mi corazón poder compartir con la gente y decirles que bueno que no se pongan triste que dios está con ellos y no importa la situación no importa el momento nada es para siempre todos pasamos desiertos jesús mismo pasó en un desierto moisés pasó en un desierto y nosotros algunos pasamos por ahí y a veces no es fácil a veces uno quiere tirar la toalla ahí pero creo que es ahí donde se ve cuando alguien realmente aguanta no el proceso es como subir otro nivel y yo empecé a cantar la de como podré estar triste como entre sombras ir como sentirme solo en el dolor vivir si tú eres es mi consuelo me ayudas siempre fiel si aún las aves tienen seguro abrigo en él cuando yo recibí la llamada de ese señor me dijo vero no sabes cómo lloramos con ese vídeo con mis hijos dice mi esposa mi esposa tuvo cáncer mi esposa falleció nosotros mirando cómo estás cantando eso sentimos sentimos consuelo de parte de dios yo sentí yo sentí uno se para enfrente de la cámara tú hablas y nosotros no sabemos lo que la gente está pasando y entonces yo siempre me enfoco en eso pensando que ahora mismo ahora mismo yo sé que por ahí están esas personas que a lo mejor están pasando ese mismo problema a lo mejor acaban de perder a su papá a su mamá a su amiga a su pareja no sé y a través y a través de esta transmisión le podemos decir a ellos que en medio de cualquier circunstancia él está ahí para poner paz para darnos una sonrisa para decir bueno señor si es tu voluntad pues yo creo que uno se queda sin palabras si de verdad ver este mensaje que acabas de hacer ahorita es impresionante que se siente incluso el espíritu de dios que se está manifestando en este lugar por la forma porque tú lo haces de todo corazón las cosas de verdad te enfoques que la gente que tiene necesidad una sola palabra con una sonrisa de la música a través de la ropa que promueve y una cantada en sus temas hasta el champú en el lugar menos tú crees sale algo precioso hace rato hice una transmisión hace como no sé como cuatro horas la gente que está viendo este vídeo se van a dar cuenta que ando la misma blusa canté una de aunque mis ojos no te puedan ver te puedo sentir y estaba cantando y después de la transmisión me entró un mensaje me dice una señora pero dice yo tengo una sobrina dice que entró en coma tuvo un accidente y ella dice le gusta mucho esta dice me gustaría que se la dedique si le dije la acabo de cantar la misma canción que acaba de salir de coma y yo imagínate cómo se va a sentir ella escuchando esa mi corazón puede sentir tu presencia tú estás aquí tú estás aquí puedo sentir tu gran amor alguien que ha salido de coma puede poder decir agradezco a dios porque puedo respirar porque regrese a la vida y muchas veces nosotros que estamos bien nos agradecemos wow es impresionante la verdad pues honestamente pues mis respetos y siempre como digo yo soy tu fan a veces no tengo tiempo de ver todos tus vídeos yo hago lo mío también pero siempre trato de verlos porque como estábamos hablando hace rato pues a veces nuestro propio pueblo no tenemos el apoyo no pero gracias a la gente afuera que pues como digo un saludo a toda la gente de hueve ella es de hueve ella es de hueve pues arriba hueve no hueve yo soy de quetzaltenango pero aquí estoy yo pues gracias a dios pues que estamos aquí compartiendo como guatemaltecos no y eso es lo bonito que pues nos juntemos para para que la gente para que el talento guatemala sea pues visto en o más que todo en otras palabras para que el talento maya sea visto si porque nosotros somos maya fíjate mucha gente me decía eres una india y le digo sí soy una india pero bien honrada no solo soy un hombre soy bonita les digo yo pero donde llega su actitud de idea es posible esa es la buena actitud que merece a las personas hay mucha gente como esa gente que critica si te criticas si no hablas bien en tu español que no escribes bien, pero al final ellos no están haciendo nada ahí están, pero ahí están criticando gracias a ellos también las críticas constructivas es el que nos apoya todos los días y a Vero Gómez, pues ella ha luchado todo porque ha visto sus videos, siempre he visto sus videos de ella y llegar hasta donde está ahorita y las giras que haces también y cómo comenzó esa gira que andas en otros estados cantando, llevando la palabra de Dios eso es lindo, fíjate cuando fuimos a ah, donde fuimos muy lejos fuimos 12 horas, fuimos hasta Pensilvania ya cansadas porque yo mucha gente sueña con viajar yo nunca soñé con viajar la verdad eso no era parte de mí, como que yo quería no, pero íbamos en el cabrio está bien cansada tocábamos y después pues la gente una foto, una foto y uno está cansada pues pero uno no puede decir no porque pues son tus seguidores de verdad y este cuando veníamos de regreso veníamos molidos de cansancio y yo me acordé cuando yo era niña porque chiquita sigo siendo este cuando yo venía cuando estaba en Guatemala nosotros íbamos en las aldeas con mi papá a tocar yo tocaba marimba ¿en serio? sí tocaba marimba y este la gente nos miraba en los hoyos de las tablas no sé cómo se llaman esos no eran ni tablas ni maderas eran tarro creo que eran o cómo se llaman esas cosas que usan para las casas como unos redondos o los tarros sí los tarros sí son tarros los que dan mucho en las costas en tierras calientes en tierras calientes pues con eso pero la gente miraba los hoyos nos miraban tocando ahí y este y cuando llovían agarraban hojas de malanga creo que son unas cosas grandosas ¿verdad que sí? pues agarraban eso como para agua y ahí estaban ellos bajo la lluvia y mirándonos este tocando y cuando fuimos allá y llegó mucha gente a vernos y yo decía mira cómo son las cosas o sea hasta dónde estamos porque hay gente que cree que uno va que apenas acaba de empezar realmente cuando hay un resultado es porque hay mucho trabajo que se ha hecho exacto antes no es como que apenas empezamos el año pasado hace dos años no todo esto ha venido desde cuándo simplemente hay un momento que llega que la gente pues te conocen y todo pero detrás de eso han habido como decías hace rato antes ya hacíamos giras solo que no nos conocían no nos conocían pero ya hacíamos giras ya hacíamos giras oh wow impresionante no sabía eso pero ahorita está y sabe qué nos pasó les voy a contar vamos a ¿quién sabe? algo que nos pasó en una de esas giras bueno porque no llegaba carretera ahí ah ya me imaginé no llegaba carretera y ponían a los burros me refiero a los burros animales ay mira como yo me quedé viendo al benito yo me quedé viendo te miro cuando dije el burro si este a cargar las bocinas la marimba y todo y ahí pues uno se baña en el río ¿no? y varias personas que íbamos con nosotros pues uno deja su zapato a la orilla y cuando salíamos ya no estaban los zapatos nos habían robado los zapatos nos tocó regresar sin zapatos a la casa y fuimos a tocar nos robaron los zapatos nos regresamos sin zapatos a casa y había que caminar porque si no llegaba carro o sea había que caminar y eso era terrible si cada persona es como nosotros yo probé un par de zapatos como a las 12 años por ahí de verdad si porque antes iba a la escuela pero yo no estaba acostumbrado si estaba así sin zapatos corriendo ahí aquel día estaba viendo una transmisión y te decía que vos usaste corte si pues todo era normal cuando los niños si claro porque cuando uno era más fácil para ir al baño es que como digo mira siempre bueno en mis transmisiones soy un loco pero atrás de eso hay una persona aquí en Eduardo pero yo siempre digo a los jóvenes muchas si ustedes tienen familiares aquí valoren si los regalan algo porque a nosotros nos tocó una infancia que no tuvimos lo que queríamos pero tuvimos la felicidad eso si éramos felices ahora los niños pues ya de 13 años yo veo niños de 13 años publicando odio del amor en eso nosotros lo que odiábamos era si no nos dejaban ir a jugar es lo que odiábamos pero ahorita los niños de 13 años de 12 años odio del amor que el amor no fue para mí que tantas pero realmente yo creo que nosotros los de la generación después de los Davey Boomer yo creo que es digo pues fue una generación como quien dice humildemente pero felices eso es lo que te pasó entonces sin zapatos y sin zapatos nos regresamos a la casa y una vez le dije a la gente yo tengo varios zapatos verdad no son zapatos caros porque tampoco compro caros pero yo cada vez que los veo digo gracias Dios por mis zapatos porque no tenía porque no tenía o sea tener muchos zapatos ya dices tú wow Dios ha sido grande Dios ha sido bueno como ustedes se dan cuenta todo ese que está pidiendo ver a Gómez ahorita en las redes sociales o sea está dando entrevistas en la televisión en la univisión verdad bueno entonces detrás de todo eso hay un esfuerzo y sabes donde andaban detrás de mi cuando porque la muchacha que me contactó la como se llama reportera me dice mira quiero hacerte una entrevista donde vende le digo claro y a que hora se le digo a las 3 de la mañana le dice a las 3 de la mañana si le dije a las 3 de la mañana empiezo mi día dice voy a tener que madrugar así mamita le digo si usted me quiere hacer la entrevista va a madrugar fue conmigo ella hasta donde vende yo vende en Keynesio y o sea eso era mi rutina a las 3 de la mañana allá tenía que estar a las 6 y media porque la gente sale a las 7 y como yo soy la de costumbre que tengo que estar media hora antes a mí no me gusta llegar tarde nosotros llegamos tarde ok entonces nos vamos apagando esta transmisión de verdad eso lo aprendí desde hace mucho tiempo cuando me si tú me dices a la 1 te llego a las 12 y media si tú me dices a las 12 te llego a las 11 y media y me he dado cuenta que el simple hecho de ser disciplinado en la hora hay muchas cosas que cambian en esta vida entonces llegamos a las 6 y media hicimos la estaba yo vendiendo ella se paró por un lado grabando y la gente mirando a quien está grabando esa señora de Univision y la gente y hay otra señora que vende al lado mío me dijo seguramente por ti vinieron los de Univision verdad y si no creo que hayan mirado por mí le digo si le digo están haciendo un reportaje y regresamos a casa seguía haciendo como se llama vendiendo pues en las casas porque tenía entregas y la de Univision atrás de mí y yo me sentía como rara nunca me imaginé que los de Univision iban a andar corriendo atrás de mí llegué a mi casa y ahí está miren hasta una foto le tomé y yo nunca pensé que algún día iba a haber un carro de Univision un parqueo fuera de mi casa cosas que tú no piensas no sueñas y pasa y está pasando y nunca pensé que alguien de Nueva York viniera para mi casa a traerme mi morralito de Guatemala y mi café con cardamomo para que te des cuenta ahí dice Nueva York detrás del café New York es New York así que llegas allá en Nueva York ahí está tu casa para que tú puedes un día vas a hacer un evento para allá va a llegar Vero Gómez ¿nunca sigues a Nueva York? no todavía no espera aquí voy a tener la premisa de invitar por primera vez Vero Gómez estaría bien o sea más que todo como yo la verdad este yo respeto mucho a Vero Gómez es una mujer soñadora y yo creo que estaría bien ser un festival de puro este talentosos como guatemaltecos o mayas y eso estaría bien y la verdad pues como digo este solo en cuestión como dijo Vero Gómez lo que dijo eso es lo que siempre tengo en la mente de que todo lo que ves florecer atrás de eso hay un trabajo duro hasta a veces hay veces que ni has comido ni comes pero la gente criticona siempre lo que van a buscar son tus defectos hace ayer estaba en una charla y un señor dio una reflexión el señor vio una como una fogata o un fuego y vio un serpiente adentro entonces vio un serpiente adentro quemándose y el señor fue a buscar un palo quiso sacar este el serpiente pero lo mordió y se cayó otra vez el serpiente el señor por la segunda vez a salvarlo lo sacó otra vez se cayó otra vez y ahorita lo que quiso el señor fue a buscar uno más grande un palo más grande para poder sacarlo y hay otro hombre que estaba viendo al señor y dijo oye porque sigues salvando la vida del serpiente si ya te picó dos veces y vas por la tercera y dijo oye mi hijo dijo el señor la naturaleza de este serpiente es picar y se hagas lo que hagas hagas el bien a él hagas el mal su naturaleza es picar así es la naturaleza de la gente te criticona es verdad siempre o sea hagas lo bueno y hagas lo malo siempre te va a criticar entonces tú échale gana y dale pa'lante amén está buena la reflexión de que escuchaste ayer verdad Ibera Gómez cuál es la próxima gira que tú te vas a ir estás invitada ay ahorita en dos semanas nos vamos a ir para Kentucky vamos a estar en Guatemala en Kentucky y en enero y nunca he escuchado ese lugar en Guatemala es una tienda es una tienda pero es en Kentucky yo nunca he ido allá tampoco va a ser primera vez que vamos a ir no sé qué tan lejos estamos de aquí pero allá vamos allá vamos y en enero vamos a estar en Texas ¿qué tan lejos queda en New York en Texas? está un poco lejos está en el avión está como dos horas y media antes en carros más en carros más en carros más son como unos 20 horas por año ¿qué? sí ¿de verdad? aquí a Nueva York está como a 20 horas a 14 creo 14 14 porque Maryland está a 13 horas y solo llevan 2 o 3 horas de diferencia unos 14 horas unas 16 no porque yo hemos venido de en carro de Nueva York a Chicago son 15 horas wow es mucho entonces para ir allá con usted tendría que ir en avión pero como les digo lo que pasa es que si es directo obviamente es 14 horas pero uno necesita descansar caminar he visto su transmisión cantando con la guitarra íbamos felices en el carro hasta te has enfermado pero eso me respeto por ti ver todo lo que te has logrado lo que has hecho ¿sabes qué me pasó la última vez que fuimos a Tennessee? esto la gente no lo sabe ¿quieres saber? una especie una especie una especie una especie una especie este estaba mal en mi voz y ya estaba ya habíamos hablado pues ya estaba el flyer la gente ya sabía y todo ay Dios mío dije no puedo cancelar a menos que me esté arrastrando pues cancelo deje de hacer la lucha señor en tu nombre canté más o menos pero con la última ya casi no me escuché mi voz se me fue y este me sentí tan mal dije ay no puede ser o sea ese es mi instrumento me entiendo o sea y yo me cuido trato de cuidarme de no hablar mucho si y tomar cosas que no debo tomar o sea si no y aún así me paso ya regresé fui al doctor y el doctor me dijo no hables por una semana ah dije imposible que yo no hable ni una semana traté de no hablar mucho o sea siempre hablé gracias a Dios Dios me sanó me siento bien ya lista para seguir cantando pero son cosas que a uno lo frustran o sea a mí me frustra eso claro pues sí porque esa es la vida tuya esa es la que te apasiona la que te encanta es la que estás dando a la gente y no solo es ahí con ellos en la casa me lo paso cantando a ver a ver disculpe por la interrupción a ver cántenos su canto que lo hizo así viral me gustaría escucharlo así porque tiene una voz porque tiene una voz muy como la voz de ver muy refinada refinada a ver déjeme que tono estoy porque no saben que tono estoy aquí tengo la pista vamos a ver para yo entonarme sí 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 así que mi gente linda vayan compartiendo porque Vero Gómez nos va a cantar en chuj y arriba huevo por supuesto y un saludo a toda la gente de Aguacatán huevotenanco yo soy de quetzaltenango pero bueno tengo mi seguidor de huevo y un saludo a toda la gente de Cajolá Chiquito ahí estamos representando a Cajolá Chiquito en todo el lugar muchas así es que muchas gracias y un saludo a toda la gente de Nueva York de todos de todos estados de California muchas gracias mi gente linda así que comparte mucha porque Vero Gómez nos va a cantar en chuj y así en vivo a ver saludos a su gente también bueno mi gente como ustedes se den cuenta ahorita Vero Gómez nos va a dar esta premisa aquí en Splash 7 por primeras va a cantar este este alabanza ¿verdad? sí 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 una alabanza una canción hombre una canción bueno en chuj ¿verdad? sigan compartiendo la transmisión también de verdad les agradezco mucho a ustedes que están ahí siempre pendiendo la transmisión de Splash 7 pero hoy sí Vero Gómez nos va a cantar ¡ay! ya agarré maña de decir eso porque yo me gozo porque ajá sí sí es que yo no costumo cantar así pero vamos a ver pues ustedes ya me pusieron nerviosa no 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 mejor que no ya no lo vamos a ver no me miren la pista no se me nota esta pero mientras digan algo empieza la melodía así que vayan compartiendo mi gente linda vayan compartiendo aquí Vero Gómez con el Benito de Cabla Chiquito y ahí mi Splash 7 aquí exacto gracias por estar aquí así que vayan compartiendo eso voy a empezar en español primero ok al meditar Dios mío en las cosas que me has dado mi corazón se inflama turbado de emoción pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo y en agradecimiento de mi alma para ti cántenla conmigo cambiaste tú mi vida me diste esperanza y desde ese momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar los años ha sido cual la fuente ahí sí ya viene el nechuga ahí viene ahí van a cantar conmigo un gozo no 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 Algo así está la historia. Esa voz tan vibrante que tiene, le da un toque, está afinada a ella de verdad. Algún día vas a llegar a cantar hasta el mar y se conoce a El Gardner. Ay ojalá no, imagínese. Ella canta bien, ya tiene su voz bien. Sabes tocar el teclado también verdad? ¿Solo esta clase de instrumento o tienes otro? Fíjense que, voy a decir algo que la gente no sabe, es que hay muchas cosas que la gente no sabe. Por eso estamos aquí ahorita a tratar de la primera entrevista. Ustedes me están sacando mucho aquí, eh? Sí. Este, toco batería, yo fui tres años baterista oficial de una iglesia. ¿En serio? Ajá. La gente no saben eso. No sabían, no saben eso. No sabían eso. Pero ahora ya lo saben, wow. Gracias por darme hasta el primicio. Sí, toqué por tres años. Y yo dejé de tocar, alguien me dijo algo, que a veces por eso digo que a veces hay cosas que nos dicen porque creemos que es, no sé, como que está mal, pero a veces la gente nos dicen, nos dicen las cosas por una razón, no sé. O sea, ese señor, no lo voy a decir de dónde es, lo iba a decir, pero no, no lo voy a decir. Llegó donde estaba yo tocando la batería. Me dijo, eres un desperdicio aquí, me dijo. Ah. Ya me senté, ay. Me dijo, tú deberías de estar cantando, me dijo, ¿qué haces aquí en la batería? Le dije, pero como nadie toca, pues alguien tiene que tocar, ¿no? Claro, wow. La persona que está dispuesto, pues a darle, ¿no? Y me ayudó mucho porque me ha ayudado con el tiempo, porque si tú tocas batería, te ayuda con el tiempo musical. Este, tres años tocando batería y pues algunas personas lo miraban bien, otros mal, pero no importa. O sea, yo hago las cosas. Y de ahí, o sea, yo dejé de tocar, creo, creo que ese fue la última vez que toqué cuando el señor me dijo, eres un desperdicio aquí. Yo sé que me lo dijo de una manera, pues como motivándome. Exhortar. Motivándote. Pero no era la manera correcta. No era la manera correcta. Sí, pero obviamente es un principio. Todo antes de que eras ahorita, antes fuiste una servidora. Ajá. Eso. Y hay mucha gente que quieren hacer cosas, pero nunca están dispuestos a servir. Exacto. O sea, quieren pues como una plataforma, quieren ser vistos, pero no. O sea, todos. O sea, dispuesta a pagar el precio, el sacrificio, el hábito. Sí. De todas las cosas más ahorita es la puntualidad. La puntualidad es uno de los fundamentos de tener éxito en la vida. ¿Por qué? Porque eso, entre una y más puntualidad, eres más disciplinado con todo mismo. Y cuando te das cuenta, automáticamente ya vas a tener éxito, pero es el resultado de un esfuerzo, que antes había hecho servidas a Allen. Incluso nada más, aunque pudiera decirte así nada más, si eres un vaso de agua. Oh, mira, un servidor de agua, ahorita se convirtió ya, incluso la líder de toda esta comunidad, por decirlo así. Pero detrás de todo esto siempre hay un principio, hay una lucha contra todo. Y sobre todo las críticas que vienen, uno tiene que saber enfrentarlo. Y tomarla de una manera positiva y te das cuenta, wow. Vene Gómez ya sale hasta en Univision. En las redes sociales, millones de Dios, imaginas, del alcance que tú tienes, hermano. Así que de verdad, de verdad, Vene Gómez te felicito a todos, sobre todo, gracias a Dios también que te ha dado la oportunidad de llegar a donde vas. Porque estás subiendo, eh, ni has llegado, estás subiendo, estás subiendo. Estás subiendo. Estás subiendo rápido. Pero yo siempre digo, es que hay mucha gente que dice, este, bueno, tengo muchos cuates, va, a través de redes sociales, va. Es que ¿por qué Vene Gómez está, pues está creciendo muy rápido? Yo digo, ella no está creciendo muy rápido. Ella está dando su fruto. El trabajo, no sé cuándo, cuándo empezó, cuándo empezó. Ya nos contó la historia de su niñez hasta ahorita. Por eso un escritor, Mario Burguino, dijo, la juventud no es necesariamente cosechar, sino es al contrario. Y los jóvenes se frustran si no ven el éxito, tarde, temprano. Pero la juventud es sembrar. Entonces, como digo, Vero Gómez está, pronto, está creciendo. Pero no está creciendo. Se está cosechando. Se está cosechando. Se está cosechando. Algo primero, por primera vez, estoy aprendiendo otras cosas con Benito. Cada persona, pues nadie sabe, yo no sé más que tú, ni tú sabes más que yo. Siempre es que cada persona tiene su manera de conocimiento. Conforme a eso nos compartimos, nos hacemos la unión y nos emprendemos nuestro propio proyecto, pero al final somos una unión. Exacto. Todos aprendemos de todo. A mí me encanta siempre compartir con la gente, aprender algo de ellos, porque si uno pretende saberlo todo, llega el estancamiento. Ya no crecemos. Aprendemos tanto de gente con mucho dinero, con poco dinero, gente que no tiene nada. O sea, aprendemos con ellos. Diferentes edades. Yo tengo una amiga que es mayor, creo que ella tiene 65 años. Nada que ver con mi edad, pero somos amigas. Yo he aprendido de ella. Y ella me dice, he aprendido mucho de ti. Entonces, uno nunca se deja llevar por lo que tú ves, ni por la edad, ni por su nivel social, económico. Simplemente ver a la persona como es. Y aprender lo bueno, pues se aprende. Y lo malo dicen, no, pues no. No aprendo, ¿verdad? Y este, me ha encantado que ustedes hayan venido aquí hoy. No estaba planeado esto. No estaba planeado. No estaba planeado. A veces, no todo lo planeado estaba mejor. A veces. Mira. Es como tú no me planeaste salir de mi edición que te persiguieron. Mira cómo salió. Sí, este, la verdad, este, es un honor para mí estar aquí. La verdad, este, yo dije, Alex, tenemos que ir. Tenemos que ir. O sea, como sea. Este, vamos a ir. Y aquel dijo, pues, vamos, pues. Sea como sea. Pero vamos. Y nos agarró el tráfico. Nos agarró el tráfico. Venimos en Uber. Nos agarró el tráfico. Y, guau. Pero, venimos. Vamos. Y la verdad, yo, la verdad, estoy muy agradecido más primeramente a Dios. Yo creo en Dios. Aunque hago mis locuras. Pero yo creo en Dios. Y, este. Va, es mejor. No te vuelves un colo. No te vuelves un colo, cabrita. Eso es lo mejor que tiene el ser humano. Decir siempre la verdad. Ser honesto. Porque cuando nosotros mentimos, este, no le mentimos a la gente. Nos mentimos a nosotros mismos. Sí. Buena frase. Así es, este. Bueno, mi gente. Como se dan cuenta. Aquí estamos con Vero Gómez. La verdad, te agradezco mucho. Y. Hablamos de todo. Incluso ella lleva exclusividad. Que otros medios no la han tenido a su boca. Sí. Qué afortunados somos. Pero lo bueno es que. Es. Un mensaje. Para todas las personas. Que estás pasando por cosas difíciles. No es tu destino. Es solo el camino. Cosas grandes. Venider. Que sobre ti. Cada uno de ustedes. Se va a manifestar. Ya. Es muy bueno. Cada persona. Así como ella. Está. Oteniendo esos frutos. De un esfuerzo que obtuvo antes. Y muchas personas. Se están beneficiando a eso. Porque como se dan cuenta. Son cosas muy sencillas. Ya. Ya. Por ejemplo. De la ropa. De la música. De cantando. Ya. De un shampoo. Verdad. Cantando. Se dan cuenta. Esos son. Esos son los. Detalles. Que incluso. Tú no te das cuenta. Que en un futuro. Lo vas a tener éxito. Pero detrás de todo. Está la persistencia. Consistencia. Insistencia. Para cuando te das cuenta. Wow. Dice. Otra persona. Quisiera intentar. Hacer. Como lo que hace ella. Wow. A ver si voy. Voy a tener éxito. Nada más voy a cantar. Un chupo. Un antidelecto. Pero por qué no pegan. Por la misma razón. Si tú no tienes eso. Tienes envidia. Ese egoísmo. En tu corazón. Que dices. Ah. Nada más lo hago. Por favor. No tienes. Entonces. Por esa misma razón. No tan fácil lo pegas. ¿Por qué? Porque detrás de ellas. Hay un sacrificio. De todo corazón. Y cuando te escondes. Sin querer queriendo. Así como dices. El chavo del ocho. Sin querer queriendo. Sin querer queriendo. Te das cuenta. Wow. Nunca imaginé esto. Dices. Nunca te imaginas. Simplemente. Estás ya cosechando. Lo que un día sembraste. Ya. Te das cuenta. Los regalos. Que te están llegando. Ese regalo. Es solo regalo. De las personas. Que un día. Que perdiste tus zapatos. Ahorita está llegando la ganancia. Wow. Que lindo. Tienes razón. No lo había pensado así. Sí. Perdiste tus zapatos. Y sacrificaste. Muchas cosas. Que ahorita. Dios te está mandando. A través de las personas. En diferentes estados. Diferentes países incluso. Te das cuenta. Wow. Y nunca te imaginabas hacer todo eso. Y va a venir cosas grandes también. Que te estás imaginando ahorita. Que va a pasar en tu vida. Porque Dios siempre hará sorpresas. Amén. Sí. A ver. Vamos a cantar un canto y la ver. A ver. Dale. A ver. Sí. ¿Cómo se llama? Ah. Yo te hago la segunda. Ok. Pero no tengo memoria. No tiene. No tengo ni nada. Ah. Lo buscamos en Google. Está nuestro mejor amigo. Que tiene mejor memoria. Sí. Sé cantar. Como les conté hace rato. Yo pues yo cantaba en la iglesia. Pero bueno. Con esta onda. Pero algún día vas a cantar otra vez. Sí. Estoy aprendiendo de ti. Wow. La verdad. Estamos muy contentos. ¿Verdad Alex? Estamos muy contentos de estar aquí. Pues nunca lo imaginamos. Y vamos a pasar súper bien. Con la familia de Vero. ¿Está en la letra? Eh. Yo voy. ¿Primero o segunda? Tú haces la primera voz. Yo hago la segunda. A ver. Es porque ya sabes manejar bien las voces. Y yo. No tengo nada para eso. Yo no sé cantar. Y disculpen Vero. Yo no sé cantar. Pero vamos a hacerlo. Esto es tú. Hágale. Hágale. Lo canto para lo intentamos. Es el dicho. A ver. Compártelo ya. Ahí cantando con Vero Gómez. Un sueño eh. Un sueño hecho realidad. Ajá. Bueno pues. A ver. Vamos a ver. Uno. Dos. Y tres. Era cien oveja las de su rebaño. Era cien oveja que el amante cuidó. Pero una tarde. Al contarlas todas. Le faltaba una. Le faltaba una. Y a la. Y triste lloró. No. Me equivoqué. No. Hágale. A ver. ¿Dónde? Hasta con eliminarse. Hasta con eliminarse. Las noventa y nueve. Dejó en el aprisco. Y por la montaña. A buscarla fue. La encontró llorando. Te llorando de frío. La tomó en sus brazos. Esa versión. Si estoy cantando. Es otra versión. Ok. Está bien. Yo me la sé en otra versión. Ah. Me equivoqué. No. No te preocupes. Esa. Es que hay muchas versiones. Mucha gente las canta. Ah. Sí. Yo sé eliminar el bautista. Lo que me sé yo es la de. ¿Cómo va? Las noventa y nueve. Dejó en el aprisco. Y por las montañas. A buscarla fue. La encontró gimiendo. Temblando de frío. Juró sus heridas. Las cargó en sus hombros. Y al redir volvió. Ok. Yo sé otra versión. Es otra versión. Pero bueno. Lo dejamos. Gracias. Ahí lo dejamos para la próxima. Para la próxima. Bueno. Bueno. Yo no sé cantar. Pero yo voy a aprender. Hágale Benito. Hágale. Sí. Empieza. Un, do, re, mi, fa, sol, la, si, da, la, si, da, la, sol, fa, mi dedo. Ajá. Sí. Yo quisiera ver. Yo no he visto cuántas personas están mirando el mío. No sé. Deja voy. Deja voy. Voy a checar. Yo llevo 730. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Aquí se está bajando la batería. Esto. Ay, no me digas. Bueno, pero también. Bueno, mi gente, como se me cuenta, hoy se la estamos pasando súper bien aquí con Bero Gómez. De verdad, hoy sí nos sorprendimos de esa voz. Sí. Sí, sí. Tú dale. Tú dale. Yo solo quiero ver ahí. ¿Dónde está el mío? ¿Estamos en dónde? ¿En qué? ¿En qué? ¿Estamos en YouTube o Facebook? ¿Podrías ver en mi cámara? ¿Dónde? Ahí donde está la palomita. Vamos a ver aquí. Porque aquí no me sale. No sé ni dónde estoy. ¿Qué? ¿Basó? ¿Aquí? No, no, no. Ahí no. Ahí donde está la palomita en la esquina. Ahí dice Facebook y YouTube. Yo quisiera saber dónde está esa palomita. Mmm. No veo. Ah, Facebook. Estás en Facebook. ¿Estoy en Facebook? Sí, estás en Facebook. Déjame ver, espérenme. Sí, está en Facebook. No vais a escuchar más y no se va a apagar. Con razón no aparezco aquí. Sí. Espérenme, entonces déjame ver. I'm sorry, mi gente. Es que ustedes ya me... ¿Cuántas gente nos están visualizando? ¡Ay, sí! ¡Mira! ¿Cuándo? Mira. 1500 personas. ¡Wow! Impresionante todo eso. Mira nomás. Así es mi gente, de verdad. Me dio un gusto de estar aquí. Y 700 conmigo. Sumamos 1500 más 700. ¿Cuántos los está viendo usted? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? 1,26. ¿1,26? ¿1,26? ¿Se ve ahí? Sí. Ah, sí se ve. Es que como mis ojos no llegan hasta allá. Hoy sí quisiera tener... 1,25. Más 1500. A ver, ¿cuántos los está viendo? Bueno. Oh, sí. Ah, qué lindo. Mmm. Ah, bueno. Pues gracias por estar aquí, mi gente. Pues aquí lo estamos. ¿Y cuánto tiempo llevamos? Porque es que luego a mí no me gusta abusar mucho, pero se me va el tiempo. Estoy bla, bla, bla. Y cuando menos le digo, llevo una hora igual. Ya llevamos a la hora igual. No, no sé. Ahorita no sé cuánto llevamos. No me... Aquí vamos a ver. Aquí ahorita... Sí. 52 minutos. ¡No! Así tenemos que cortar. ¡No! Ni planeamos tampoco. Ni planeamos tampoco. Bueno, lo que vamos a hacer aquí ahorita es dejar un mensaje. Todo lo que pasó aquí hoy, esto no es por casualidad, es por causabilidad, creo yo. Ya todos, como todos, tenemos un propósito. Como ustedes saben que yo siempre promuevo el café de Organovit, que exportamos en Guatemala. Pues hoy tuve la dicha de entregar aquí a Vérez Gómez un regalito y ya. Y Vérez Gómez también, él tiene su proyecto y tiene su objetivo, ella personal. Pero sobre todo eso y Benito también está aquí, él tiene también sus objetivos. Todos tenemos objetivos. Todos tenemos objetivos, ¿verdad? En la vida. Pero sí me gustaría que Vérez Gómez ahorita le va a hacer unas palabras de reflexión. Una palabra que sí, la gente... Yo sé que tú eres un inspirador para todas las personas y ahorita una palabra de finalidad por esta gran y maravillosa transmisión que le estamos pasando aquí hoy. Ay, ya me la puso difícil. Es decir, llámese qué. A ver qué les podría decir a la gente respecto a qué, por ejemplo. Qué te gustaría que le... Ay, bueno. Sobre qué tema, por ejemplo. Perdón por la interrupción. O sea, me gustaría escuchar como algo... ¿Cómo has superado así? Porque mira, es otra cosa tener conocimiento y es otra cosa tener experiencia. ¿A que sí? El conocimiento es aplicable cuando eres sabio en aplicarlo. ¿De qué sirve que tienes mucho conocimiento? Pero si no tienes sabiduría de aplicarlo, da igual que eres un ignorante. Pero me gustaría saber, o sea, que yo soy de esas personas, a veces cuando la crítica, a veces me encierro mi cuarto y empiezo a llorar. ¿Cómo superó Vero Gómez u otras personas? O sea, que somos los... ¿Cómo superan las críticas? Usted sabe que a veces hay gente, como te dije hace rato, que uno piensa que ni tienen sentimientos al decirte algunas palabras que... Pero a la vez hay personas que me llaman, Benito, ¿por qué ya no estás transmitiendo? Te extrañamos. Y me gustaría que nos compartieras, va, ¿cómo ha superado ustedes una persona grande en redes sociales? Y me gustaría saber para qué, pues... Y no estamos hablando simplemente de redes sociales, va. Estamos hablando de personas que tienen problemas emocionales, problema que murió su ser querido. O sea, y... Me gustaría que nos compartieras en tu corazón, va, ¿cómo has superado o cómo lo estás superando? Porque vamos, entre más grande eres, hay más perros que te ladran, ¿no? Y así es que... Es verdad, o sea, me dijo alguien, me dijo alguien de que... ¿Por qué los perros ladran de noche? Porque hay alguien, anda ahí. ¿Y por qué la gente te está criticando? Porque ven que vas... ¿Cómo comieron las frases que hicieron hace rato? Ah, que... Que si alguien te patea, este... Eso es buena señal, porque eso significa que vas adelante. No, que van a patear el que va atrás. Así es que... Que me sigan pateando. Cuéntanos, pues. ¡Ay! ¡Ay! ¡Benito! ¡Qué pregunta me haces! Pero es importante. Ajá. Y creo que no es solo de una persona que hace video. A todas las personas los critican. ¡Wow! ¡Es verdad! A todas. El que hace y el que no hace. A todas. Entonces... Eh... Yo estoy aprendiendo. No creo que ya haya aprendido. Yo sigo aprendiendo. ¿Verdad? De no tomarle importancia a eso. Porque hay gente que, bueno... Critica porque no me conocen. Porque... Digamos que ahorita nos conectamos una hora. Eso es la hora que vieron de mi vida. Pero no vieron las doce horas de mi vida. ¡Wow! Ya sabía que quería escuchar algo. Ajá. Sí. Entonces... ¿Quién me conoce más? Los que viven conmigo. ¡Exacto! Sí. Los que viven conmigo vienen y me dicen cosas. Yo diría... ¡Wow! Tienes razón. Porque ellos ven cuando yo me levanto. Cuando yo me peino. Cómo... Cómo... Cómo me siento. Cómo... O sea... Después de... De una hora de transmisión. Entonces... He aprendido... O estoy aprendiendo, perdón... De... Ok. Si alguien dijo algo que no está bien. Digo... Eso es lo que... Opina. Se respeta la opinión de cada persona. Pero uno trata de hacerlo mejor cada día. Igual... Yo siempre lo he dicho. Yo estoy aquí... No porque quise. Porque de verdad... Yo no busqué estar en la... Es más, les voy a decir algo. Yo no tenía Facebook. ¡Wow! ¿En serio? No tenía Facebook. Mi esposo me dijo... ¿Por qué no hables Facebook? Le dije... No. Porque eso quita mucho tiempo. Y le dije... No. ¿Vas tú Facebook? Ah, bueno. Como siempre soy obediente. Ok. Vas a hacer mi Facebook. Con eso les digo todo. ¿Verdad? Claro. Y entonces yo... Este... Estoy aprendiendo a ver... Este... Los mensajes que me llegan... Lindo de la gente que... Que... Que aprecia lo que hago. Que incluso me han llegado a decir... Pero no veo ni siquiera tu receta. Solo me gusta cómo hablas. Cómo te rías. Ajá. Le digo... ¡Wow! ¡Qué lindo! Una señora hace poco me dijo... Mira, a ver... Yo ya no comía. Yo entré en depresión. Ya no le encontraba sentido a la vida. Dice... No sé cómo miré tu video. ¿Cómo comes de rico? Porque hay gente que dice... No, comas delante de la cámara. Eso no se hace. Porque la gente actualmente está acostumbrada con la televisión. En la televisión no va a haber falla. Todo es perfecto. Cara perfecto. Cuerpo perfecto. Familia perfecto. En la vida real, mi gente... Eso no es cierto. Exacto. Eso no es verdad. O sea, la vida... En la vida real, la regamos, fallamos. No tenemos una familia perfecta. Nos peleamos de vez en cuando. A ver, ¿quién no se pelea? ¿Quién no se enoja si alguien nos dice algo que... O sea... Pero en la televisión eso no sale. Claro, a ellos los pagan porque están actuando. A nosotros no. Nosotros somos reales. Entonces... Eso es un problema que tiene la gente. Que está acostumbrada a ver algo perfecto. Entonces me decían... No comas enfrente de la cámara. Eso se ve mal. Pero... Digo... ¿A poco no comen? Yo... Yo... La diferencia es que yo estoy enfrente de una cámara, pero ellos no. Ajá. Eso es la diferencia entre todos. Pero todos comen, ¿verdad? Sí. Y entonces yo... Y esa señora me dice... Verte comer, dice... Me dio ánimo otra vez. Ahora estoy más... Limpio mi casa. Ya salgo. Ya comparto con mis hijos. Con la gente. Dice... Muchas gracias por comer enfrente de la cámara. Y yo dije... Si por esa mujer... Este... Voy a comer todos los días. Voy a comer por ella. Y es cierto lo que dice. Y las críticas... Pues estoy como que no les pongo atención. Porque pues... Es parte... Es parte de todo esto. Son tímidos. Son tímidos. Entonces poco a poco... Por eso lo que yo hago es... Para que la gente se den cuenta de que... Si tú te propones hacer algo en la vida... Lo puedes hacer. Lo puedes lograr. Entonces tú lo que has dicho... Que no hablabas ni de español. Entonces... Evitaba que la gente me hablara. Exacto. Cuando me hablaban yo no les contestaba. Porque no sabía cómo contestarles. Yo confundía mucho uña y diente. ¿Qué? Porque... Uña y diente. ¿Cuál es mi uña? ¿Cuál es mi diente? ¿Cuál es mi derecha? ¿Cuál es mi izquierda? Y aún todavía me pasa. Solo falta que se quede morder la comida aquí. Mira pues... Cuando a veces voy en el camino y me dice el GPS... Gira a la derecha. Y yo digo... ¿Cuál es mi derecha? Ok. Mi derecha es donde yo escribo. Ok. Esta es mi derecha. Todavía me pasa. Y... O sea... Ya estar aquí en frente de la cámara y bla 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 bla... Como si nada... Ha sido verdaderamente un milagro de Dios. Porque... Así es. Estudiadas en Guatemala... ¿Qué grabamos acá hasta? Llegué hasta primer básico. Oh... Primer básico. Wow. Qué bien. Sí. Bueno pues mi gente... Ahora sí... Como dice ella... No abusamos del tiempo de la gente. Así que es tiempo que los vamos a dejar tranquilos. ¿No? Y mi tiempo también. Ya quiero dormir. ¿Qué pasó? Sí, claro. Tenemos que viajar también. Tenemos que viajar nosotras. Estamos como a 40 minutos de aquí. Ajá. No, pero no los estoy corriendo. No. Sí, pues la verdad... Vero, este... Gracias por abrirnos las... Pues la puerta, eh. Y... Hay mucha gente que les gustaría estar. Porque yo... Conmigo va... Mucha gente que... Hey, Benito. Quiero llegar a visitar contigo. Pero... Yo trabajo 8 horas. O 9 horas. Pues entonces no tengo tiempo, va. Pero la verdad... Para mí es un honor. Y... Es un privilegio. Es un privilegio, la verdad. Y... Agradezco su tiempo. Que nos haya regalado. Con su familia. Y de hecho, la pizza estuvo bien rica, eh. La verdad. Agradezco. Y... El café. No tomaba café, pero ya. Hoy tomaste café. Hoy tomaste café, ¿verdad? Es que si estás con Vero, tienes que tomar café. Exacto. Así que... No, no eres parte de mi gente. Ah. Ok. Pues así que... Hay algo que quiero decir aquí. Y la gente lo sabe. En la página de Splat7. Yo entrevisto gente como... Pero hace una persona que ha salido a la televisión. Otros periodistas lo han venido a entrevistar, ¿no? Eres la primera persona que me dio la oportunidad de entrevistar. Ah. En mi vida. Ay, qué lindo. Pues, no. Gracias por venir. Gracias a ti. Ustedes se sienten felices. Yo también. Porque... ¿Quién soy yo para que la gente venga a mi casa? Que quieran venir a saber de mi vida. O sea, quién soy yo, ¿me entienden? Yo también me siento privilegiada. Me siento... ¡Wow! Gracias. Les dije eso hace rato. Cada vez que alguien me dice algo, eso me hace... Me hace sentir más... ¿Cómo digo esto? Más... Como que no lo merezco. Si lo puedo decir así como que... O sea... ¡Wow! Sí, no. Yo te comprendo. Algún día... Si algún día me van a entrevistar, me van a decir... ¿A quién fue la primera persona que entrevistaste? Vero Gómez. ¡Ah! ¡Ah! Así... Bueno, al final. Al final. Es que... Esa es mi gente. Que la primera persona que me dio la oportunidad de entrevistarla así sin pensar... Ok, dale pues. Vamos, lo vamos a hacer. Dice. Se llama Vero Gómez. ¡Ah! Y lo más sorprendente... Este no está planeado. ¡Qué bueno! ¡Sí! Se... Se... Se hizo de la noche a la mañana. Yo mandé un texto a Vero y gracias por respondernos, va. Entonces... Y se hizo. Sin planear, sin nada. Pero gracias a Dios, estamos pasando súper bien. Espero que ustedes hayan gozado, disfrutado nuestra transmisión. Ya que pues Vero Gómez tiene muchos seguidores. Y lo respeto como guatemalteca. Y gracias, la verdad, que estás echando ganas, demostrando nuestra cultura. Que Guatemala y las mujeres... Lo que más me gusta de Vero Gómez es una mujer de verdad. ¿Sí? Porque hay mujeres que dicen defender su derecho, pero de una forma equivocada. Pero Vero Gómez demuestra que es una mujer de verdad. Trabajadora. Luchadora. Yo cuando yo vi en... Cuando yo vi en la Univisión, va. Dije yo... Un día voy a ser como Vero. Voy a salir a la televisión. Un día. Si ella lo pudo, ¿por qué yo no? No sé. Cuando dice que se levantaba a las 3 de la mañana. Pero si voy a ser... Tengo que llegar y tengo que hacer eso. Y yo para levantar soy un pere. No soy un pere. Pero... La verdad, este... Vero Gómez... No queremos, pues... Este... Más tiempo va, pero... No quiero dejar. Ajá. Pues muchas gracias, mi gente. Gracias. Que Dios me la bendiga. Me despido de su gente. Me despido de mi gente. No, no me gusta despedirme. Ajá. Ajá. Al rato se va a conectar ahorita. Sí. Ahorita otros me conecto. ¿Cuántos estuvieron? Quiero sus comentarios. Es cierto. No sé. No, gracias. Gracias. De verdad. Me encantó el café con sabor a cardamomo. Cardamomo. Bien rico. Me relajó. Muchas gracias. Pasé este buen rato con ustedes. Este... Y han venido otras personas aquí. Algunos les gusta salir en cámara. Otros no. Hay de todo. Sí. Pero yo disfruto cada persona que viene a mi casa. Porque ustedes ven una casita sencilla humilde. Pero... Nos reímos. Comimos. La pasamos bien. Y eso es lo más importante. Disfrutar. Lo poco que tenemos. No es lo mucho de nada. Sigue tener mucho sin disfrutar. Sí, es verdad. Sí. Ok. Bueno. Entonces me voy. Ahora sí. Nos vamos. Nos vamos. Sí. Muchas gracias, gente linda. Y gracias por compartir. A ver, a ver. A ver. A ver. De espíritu en tu idioma. Bueno. Bueno. Oye. Es el broche de oro. Bueno. Un aquil. 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 Gracias por ver la transmisión en Cochero de Oliveira Gómez en PEPA, Nueva York. La oportunidad de entrevistar a la primera alea de Guatemala y famosa que él para la televisión. La oportunidad de entrevistar a la gente siempre que viene para toda la transmisión. Gracias por ver la bendición. Gracias. Ay, qué bonito que oye, qué bueno. Pues que Dios me la bendiga grandemente. Gracias. Bueno. Yo soy la de Iván, ¿qué te parece? Como se conecta a la transmisión en un día. Bueno, como yo les digo, yo quiero agradecer a la gente a todos los que vienen. ¿Usted habla de que se dice? No, mam. Mam. ¿A que se dice mamá y usted? ¿Qué se dice? Ahora yo quiero agradecer a ti. Yo soy la de Iván, siempre les quiero apoyar, compartir con los videos. Yo soy la de Iván, 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 yo soy la de Iván. la oportunidad hay una vez hagan las puertas hay un dios de verdad ahí está en contra ellos a las comandaciones oportunidades a vida y mata que esté seguir siempre hay animación vídeo y un juan dio su valiós y iguales a ese bueno que era así así que si no me conocen yo soy benito el de cajola chiquitos si no conoce ella es bero gómez y el representante de fly así que saludos mi gente muchas gracias y que dios los bendiga adiós el mío yo lo voy a pagar porque voy a guardar este vídeo en la memoria aquí a ver cómo le hago apaga el suyo si quieres voy a sacar más para que nos está viendo adentro ya escuché tu voz allá a ver necesito guardar este vídeo ok aquí lo voy a parar